Perdón por insistir en querer hablar contigo Dejaste claro que tu amor ya no era mío Que debería aceptar que yo ya te perdí Lo sé, pero no es fácil desprenderme tu cariño Que realmente conformarme no he podido Últimamente he pensado mucho en ti Hoy, también espacio de tu tiempo solamente Quiero saber cómo has estado simplemente Aunque no quieras tú saber nada de mí Perdón por extrañarte Por recurrir a ti Desde que no te tengo He sido un infeliz Perdón por no olvidarte Por recordarte así Pero esto es tan intenso Que se niega a morir Hoy, dame un espacio de tu tiempo solamente Quiero saber cómo has estado simplemente Aunque no quieras tú saber nada de mí Perdón por extrañarte Por recurrir a ti Desde que no te tengo Desde que no te tengo He sido un infeliz Perdón por no olvidarte Por recordarte así Pero esto es tan intenso Que se niega a morir Por recordarte así Por recordarte así Desde que no te tengo De que no te tengo Te amo Gracias por ver el video.